En un carretón viejito, donde venía Portino Traía un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Iba dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, de la hacienda La Rosita Portino tocó la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver el carretonero Aquí no damos limosnas, no queremos cordioseros Vale más que se retire, y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero No descases por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí el muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Sacó una pistola, escuadra, del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo, le juré, te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos, al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero, para que te metierre ahora Mi hijo ya trae su cajón, solo faltas tu traidora A mí que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazar ese de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza Vamos a ver